Hoy a la mañana no quedaba más agua en la pava, entonces dije, le voy a dejar a Jero un poco de agua puesta para que cuando suba... Porque claro, tarda mucho en cargarse la pava. Yo te dije, se la dejo cargando un toque, mientras termino de cerrar, ultimar detalles antes de ir. Lo dejé abierto, chicos. Y me fui de casa. Y Jero se acaba de levantar con balta hace una hora. Mica está toda la casa inundada. ¡No! Yo literalmente te hago un juicio. Yo me recaliento y también no te atiendo. No, no, no. Yo a mí no... ¿Ustedes no se enojan? No, ni en pedo. Te olvidaste, boludo. No fue a propósito. Pasó una hora. Te están cagando de risa, ¿eh? Sí. En cuatro días te estás cagando de risa. Kiki. Kiki. Estamos acá debatiendo hace 20 minutos lo que me pasó. A mí me pasó. ¿A vos no te pasó? No. Agua hasta la escalera, olla y todo lo que está abajo de la alacena lleno de agua. No me enojé. ¿Viste? Ya no me enojo. Cuando te pasan estas cosas, pues estás pasado. Si no, no te pasa. Estás pensando en otra cosa. Entonces, como era esa charla. Bueno, perdón, amor. A la noche vamos a tener la charla. Jero, estoy con vos. Genio, Jero.